¿Qué es la situación de la deuda externa argentina? ¿Qué es la situación de la deuda externa argentina? De una tremenda crisis económica y social y también de deuda, que en rigor histórico la necesidad de redefinición de los compromisos, del pago de compromisos externos, comenzó en el gobierno anterior con los famosos reperfilamientos. Con lo cual, creo que la situación de crisis de deuda debe ser abordada con mucha seriedad. Y obviamente hay responsabilidades diferenciadas. Se dijo recién acá que estamos tratando sobre deuda emitida en 2005, 2010, etc. Obviamente, cuando el stock de deuda de un país se torna impagable, la crisis de deuda no es el problema del pago de un bono en particular, sino el conjunto de la deuda. Si uno toma los vencimientos de capital e intereses del periodo 2019-2023, es decir, estos cuatro años, el 85% corresponden a bonos emitidos bajo el gobierno de Macri. No hace falta ser experto en economía para saber que si no podemos pagar la deuda, no es responsabilidad del 15% restante. Hay responsabilidades diferenciadas. Pero no hace falta que me crean a mí. El propio expresidente de la Nación lo reconoció hace poco en un video famoso cuando dijo tomamos deuda de manera descontrolada. Y también lo reconoció en otro video que seguramente muchos y muchas habrán visto, el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, cuando dijo que la Argentina en el 2015 partía de una situación de bajo nivel de endeudamiento que justamente posibilitaba tomar deuda de manera descontrolada como se hizo en estos cuatro años. Es decir, la Argentina en el 2015 tenía un bajo nivel de endeudamiento y ahora tenemos una deuda imposible de pagar. No hace falta que me crean a mí, no hace falta que le crean al presidente de la Nación, al ministro de Economía. Lo dicen Dujovne y Macri, créanle a ellos. Entonces hay responsabilidades diferenciadas. Pero el problema no es solamente el tamaño de la deuda, sino su composición. Tenemos una exorbitante, una irresponsable, proceso de endeudamiento, fundamentalmente moneda extranjera. Se hacía con el argumento de decir que era más barato endeudarse en dólares que en pesos y hoy es evidente para todos que no es lo mismo endeudarse en dólares y pesos. Pero el problema no es solamente el monto de la deuda y su composición, sino también la situación de aislamiento de la Argentina en los mercados financieros internacionales que impide que podamos refinanciar la deuda. Nos decían que nos iban a reinsertar en el mundo y nos dejaron la situación de aislamiento absoluto. Pero el problema no es solamente el monto, la composición de la deuda y el aislamiento de los mercados financieros internacionales, sino también la funcionalidad del endeudamiento externo. ¿Para qué se usaron los dólares que entraron a la Argentina en concepto de deuda externa? ¿Se utilizaron para inversiones que permitan mejorar la capacidad productiva de la Argentina y exportadora para conseguir divisas que permitan pagar la deuda? No. ¿Se utilizaron inversiones públicas que permitan mejorar los bienes y servicios que necesitan nuestra población? ¿Hospitales, escuelas, etcétera? No. 9 de cada 10 dólares que ingresaron por dedo externa se utilizaron para financiar uno de los procesos más intensos de fuga de capitales que vivió la historia argentina. Entonces, eso requiere que nosotros como Congreso de la Nación empecemos a discutir este tema. Necesitamos saber cómo fue ese proceso de fuga escandalosa. ¿Por qué el Banco Central avaló de esa manera? ¿Existen grupos económicos aliados al gobierno anterior que hicieron negocios en los primeros dos años con altas tasas de interés de los bonos y luego fugaron barato dólares de la Argentina? Requiere que lo investiguemos. El proyecto que hoy estamos votando obviamente es mucho más acotado que esto. Es un proyecto que inicia un proceso de renegociación con un sector de los acreedores privados que son los bonistas que tienen títulos emitidos a jurisdicción extranjera. Pero yo quiero recatar lo siguiente para terminar. Recuperar la sostenibilidad de la deuda, como dice este proyecto, que todos estamos de acuerdo que la Argentina necesita poder hacer la mejor negociación posible. Pero dice muy claramente el proyecto y con esto termino. La sostenibilidad de la deuda no es un fin en sí mismo. Una deuda sostenible no es solamente una deuda que se puede pagar. El proyecto dice, sostenibilidad de la deuda es una deuda que es compatible con la reactivación productiva y el mejoramiento de los indicadores sociales básicos. Sostenibilidad de la deuda es una deuda que es compatible con la autodeterminación económica y financiera de la Argentina. Es decir, la sostenibilidad de la deuda es un medio para reactivar la economía argentina, atender las necesidades sociales de los sectores más postergados y para recuperar la soberanía económica de nuestro país. Por eso este proyecto es tan importante, porque claramente marcan una guía de cuál es la orientación política con la cual el gobierno va a negociar esta deuda y las razones y estos puntuales por los cuales obviamente vamos a acompañar este proyecto. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.